Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Capri, esto es una nueva tirada que te traigo, Dulzura. Esto para su luna ascendente y Venus en Capri, esta tirada, mi amor. Esto es con la pregunta, ¿qué viene hacia ti en el amor, en un futuro cercano, Capri? A ver, Dulzura, ¿qué? Si es alguien nuevo, una nueva oportunidad con alguien totalmente nuevo que no conoces, si es alguien del pasado, que viene una reconciliación, Dulzura, en un futuro cercano, mi vida. Recuerda, Capri, que esto es general. No todo va a resonar contigo porque son muchos los Capricornios ahí afuera. Toma lo que lo haga y lo demás, suéltalo al universo, Dulzura. Y para una tirada personalizada, debajo del video te voy a dejar mis contactos para que me contacten por ahí vía WhatsApp. Me puedes enviar una nota de voz, un mensaje por escrito, Dulzura, que desde que yo lo vea, te prometo que te voy a contestar. Si en ese momento tengo mi móvil en la mano, te voy a responder. Si me llama, no lo haga porque a veces estoy hablando con más personas y no puedo, casi nunca puedo contestar llamadas. Así que, por favor, no lo hagas porque a través del mensaje te va a ser más fácil porque desde que yo vea el mensaje te voy inmediatamente a dar toda la información que necesites sobre las tiradas personalizadas, desde horario, los días que las hago y el tipo de tirada que hago porque hago varias tiradas. Aquí hay tiradas para todo el mundo, para el que la pueda, por ejemplo, hay precio súper, no sé cómo se dice, pero lo que te quiero decir es que es por tiempo. Tengo tirada de 10 minutos, tirada de 20, tirada de media hora, tirada de una hora, tiradas express y la extendida que es una hora. Las express, no había hablado de esto en otro, en otro, en otro, sí, no, no sé por qué te estoy hablando a ti, pero bueno, por algo será, a lo mejor alguien ahí querrá la información. La express que tú haciendo el pago yo te llamo inmediatamente, pero pues hoy te digo, para no hacer el video demasiado largo con esto, por WhatsApp, mi amor, te puedo dar toda la información. Te la puedo, te la mando por escrito, no llamada. Llamada ya sí para yo hacerte la tirada, pero la información la doy vía mensaje, mi amor. Así que, vámonos contigo, dulzura. Vamos a bajar para que veas la carta que caen de qué viene hacia ti en el amor, en un futuro cercano. Te quiero invitar por Instagram, Capri, lunadebora1. Y si ya estás allá, mi amor, muchas gracias por el apoyo. Y vámonos a ver, mis ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, mis guías, que viene hacia mis amadísimos Capri en un futuro cercano en el amor. ¡Guau! Veo, mi amor, que tú has estado rechazando a alguien. ¿Cómo es generar? Otro mensaje que puedo dar acá. ¿Te sentiste rechazado por alguien, Capri? O alguien te rechazó a ti, o tú rechazaste a alguien. Aplíquenlo. Si fuiste tú que rechazaste a alguien, esa persona, mira cómo se quedó. Si fue a ti, esta persona, mira cómo te dejó. Aplíquenlo. Pero el que fue rechazado se quedó con una... ¡Guau! Sí. Mira, se me quedó en la mano. Esta persona se quedó con una carga así, como con una angustia. Le dolió. Si fue a ti, te dolió. Esta mierda te dolió. Si fuiste tú a la persona que rechazaste, le partiste la madre de los tomates. Sí. Aquí hubo un corte radical de un solo tajo. Puedo sentir a alguien que fue muy frío, muy frío, cortante, la creta, como que dijo cosas que lastimaron mucho. Si fuiste tú, capri, o fue a ti, pero ¿quién habló aquí? ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Coño! Si fuiste tú, la creta, fuiste bien duro con esa persona, pero tus razones tendría, no sé. Y si fue esa persona a ti, ¡coño! Esa persona fue bien fría, bien dura contigo, dulzura. Aplíquenlo porque son generales. Fui. Fui. Siento aquí unas energías de alguien, ¡coño! Que lastimaron bien. ¡Arrecho! Como dice Mayara. Pipo. ¿Qué viene hacia ti? ¿Qué viene hacia mis amadísimos capri en un futuro cercano, mi amor? Espero que si eres tú que estás así tan tristón, mi vida, venga algo bonito. ¿Qué viene hacia mis amadísimos? ¡Guau, mi amor! Viene el... ¡A ver si es nuevo! Si es el que tú rechazaste o el que te rechazó a ti. En un pasado, en un pasado dulzura, has estado sanando, has estado iluminada, iluminada, has estado estudiando porque preparándote para algo, a lo mejor te estás preparando para esto que yo estoy haciendo, para leer las cartas. A lo mejor estás descubriendo tus dones y estás estudiando algo que te encanta. A lo mejor estás estudiando reiking, a lo mejor estás estudiando tarot. Yo no sé, pero la papisa, aplíquenlo, mi capri, a lo que ustedes estén haciendo. Porque la creta que me picó, ¡coño! ¡Mami! Me picó una mierda ahí. La papisa es el que se prepara, es el que estudia. Ella es muy sabia. No importa que yo diga a ella. Si eres él, son tus energías. Pero eres alguien muy sabio, muy sabia, muy inteligente. Alguien que no dice todo lo que sabe. Alguien muy sagaz. Que cuando más débil está, se muestra más fuerte que nunca. Y cuando más fuerte está, demuestra debilidad. ¡Guau! El arte de la guerra. ¿Quién ha leído ese libro? Esa frase está ahí. Pero con esta papisa, y tú es a ti que te estoy hablando, Sagi. Y tú es a ti. Viene de ahí. Tú vienes de aquí. Porque tú estás del pasado cercano. Estoy hablando de ti. ¿Quién viene a ti? ¿Quién viene a ti en un futuro cercano? Mira, este mago, fuerte Gémenis, mi amor. Sagi, fuerte Gémenis. Sagi, acabo de hacer Sagi. Capri, fuerte Gémenis. Porque el mago es Gémenis. Los enamorados es Gémenis. Yo te diría que Virgo, porque Virgo también representa el mago, representa Virgo. Si yo tuviera el ermitaño aquí, yo te diría Virgo, pero yo tengo aquí los enamorados, que los enamorados representa a Gémenis. ¿Qué viene hacia ti en un futuro cercano, Capri? Un fuerte Gémenis. Vamos a ver, mi amor, qué te va a traer ese guau. Ese Gémenis, este Gémenis se va de un lugar donde tenía todo, pero él o ella se va buscando algo nuevo, algo que le dé emociones, algo que le haga feliz. Porque aquí donde está, no lo es. Y él o ella ha estado manifestando eso y se va por ello. Va hacia ello. Guau, 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 guau. Este mago se va buscando una familia. A lo mejor donde estaba, la relación que tenía, no le daba esa familia. Y como es general, otro mensaje que te puedo dar aquí, Capri, es que este mago se aleja de esta familia con este ocho de copa. Este mago, este mago de usura, deja una familia atrás, un matrimonio atrás, porque ahí donde él estaba solo tenía una estabilidad material, pero emocional, cero y cero bola. No tenía nada. Y otra cosa que te digo, si eres un Capri, que tenías una familia, porque es general, para este mago, con este mago, este mago se fue a otro lado. Dulzura, este mago, mira, ¿por qué doy este mensaje también para otro grupo? Porque esta persona que toma acción de donde se va, está mirando hacia su familia, a recuperar mi familia. Quiero recuperar mi familia, porque tengo hijos ahí y quiero recuperar mi mujer y mis hijos. Esto es otro mensaje, aplíquenlo. Para un grupo de Capri, esto viene para ti en un futuro cercano. Esa persona que desbarató esa familia, vuelve a querer recuperar esa familia. Esa persona que tenía una familia y no se sentía bien ahí, tenía una estabilidad económica, pero emocional, se larga de ahí buscando esto, buscando el amor. Esto es para otro. ¿Por qué? Porque él, ella quiere una familia y donde está, no la tenía. Sí, sí, aquí hay un, aquí hay alguien, la persona que tú, que va hacia ti, Dulzura, abandona algo, abandona algo, abandona algo donde se siente solo, sola y va porque quiere, esa persona quiere amor, esa persona quiere una familia. Quiere una familia basada en el amor, no una familia basada solo en lo material. Él quiere algo basado en el amor, más que nada. O ella, guau, guau, es un pixi, pixi cáncer escorpio, con fuerte Géminis en su carta. Pero lo que te digo a ti es que esta persona, te lo di, que esta persona quiere familia. Esta persona quiere familia. Y para los Capri que ya estaban casados con esta persona, esta persona quiere recuperar a su familia. Aquí voy, aquí voy para los Capri que este, este caballero abandonó a su pareja con hijos porque tenía una familia con esta persona. A donde esa persona se fue, jamás Capri dejó de mirarte, jamás dejó de estar pendiente a ti. Ah, Juana, pero que jamás yo he vuelto a saber, esa persona jamás dejó de estar pendiente a ti. Desde el mismito momento que esa persona dio la espalda y se fue de tu vida, se fue de su familia, comenzó a sentirse solo. ¿Qué tiempo ha pasado? No lo sé, tú sabrás, pero comenzó a sentirse solo, dulzura. Y por eso vuelve a querer recuperar a su familia, a su mujer, a sus hijos. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que ama a su familia y quiere recuperar a su familia. Aplíquenlo porque son generales con los otros, con los otros mensajes que yo vi. Doy varios mensajes porque van a venir con varias situaciones aquí, Capricornio, a ver esto. ¿Qué más me quieren decir sobre esta persona que viene hacia mis amadísimos Capricornio en unos días, en un futuro cercano? No sé por qué dije en unos días, a lo mejor. Definitivamente, esta persona viene de estar, se fue en busca de otras oportunidades de vivir la vida loca. Pero donde estaba esta persona no encontró lo que quería, más bien tuvo que respaldar, tuvo que ocultar sus emociones. Uf, y solo encontró sexo, sexo, sexo and the city. Esa serie es muy buena. Sexo y puro sexo. Esta persona hace un largo tiempo que se fue de la vida de un Capricornio. Para esos Capricornios que tenían una familia con esa persona, siete meses, posiblemente un año, que esta persona se fue. Y mira, te lo dije desde el principio, que desde el mismito momento que esa persona dio la espalda, se alejó con tristeza. ¿Sí? Definitivamente, es tu pasado Capri, que va a querer volver a reconciliarse. Para esos Capricornios que el primer mensaje les resuene, puede ser que esa persona que vaya hacia ti, venga de tu vida pasada, ya la conozca de vidas pasadas, o tal vez de tu niñez, o de tu juventud, o vidas pasadas, vuelvo y repito, pero para esos Sagitarianos que tenían un matrimonio con esta persona, dulzura. ¿Quieres recuperar a su familia? ¿Quieres recuperar a su familia? Mira, quiero decirte algo. ¿Quieres recuperar a su familia? No quieres el pasado, dulzura, quiere alguien nuevo, tienes la opción de alguien nuevo, pero para los que tenían una familia, esa persona quiere recuperar a su familia. Vamos a ver qué te dicen el oráculo del amor y del romance. ¿Qué me le dicen a mi amarísimo Capricornio, el oráculo del amor y del romance? Esa la voy a buscar, la creta, y tu eto, el flucacú, abajo lo tienes tú. Grandes y felices cambios vienen a tu vida, dulzura. Tomaste otra dirección, toma otra dirección, o tomaste otra dirección, mi vida, y el tomar otra dirección te va a traer grandes y felices cambios. Esta la voy a buscar, esta que se volvió, pero yo creo que esto es, no sé si, ni voy a decir nada porque no estoy segura. Ven acá. Mejorar la salud. Mejorar la salud, dulzura, no sé si has estado un poquito enfermo, no sé si está pasado de peso, no sé si está muy flaco, yo no sé. Pero te piden que mejore la salud, que mejore tal vez la manera de alimentarte, tal vez si no duermes bien, te piden que duerma. Hay algo que estás haciendo que tienes que mejorar, que tiene que ver con tu salud, que puede llegarte a enfermar. Tú sabrás, Capri, ¿qué será eso? Busca una señal, mi amor, porque te la van a dar. Mira, wow, grandes y felices cambios y éxitos. Dios, éxitos, grandes y felices cambios, dulzura. Qué bonito, Greta. Y comunícate claramente. El comunicarte claramente, dulzura, sea una persona nueva, sea ese pasado que quiere volver a recuperar a la familia. Aplíquenlo, los que vengan a ver esto. El comunicarte claramente te va a traer éxitos y grandes y felices cambios a tu vida. Porque le vas a dejar en claro a alguien lo que quieres y más claro lo que no quieres. A ver, ¿qué te aconseja el oráculo del amor y del romance, Capri? ¿Qué me le aconsejan a mis amadísimos Capricornio, el oráculo del amor y del romance? Gracias, 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 gracias. ¿Qué me le aconsejan? Gracias, 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 gracias. Libérese. Te tienes que liberar de algo. Atención a la bandera roja. ¿Qué significa esta carta? Que las señales te las van a estar enviando. Vas a recibir las señales. Tienes que estar atenta. ¿Cómo recibimos señales? A través de canción, a través de una frase, a través de una persona que llegue a nuestra casa y nos diga algo. A través de número. Tú atenta. Atento. Y flirteo. Te van a enamorar. Te van a conquistar. Y sabes, cuando dije te van a conquistar, me dijeron a reconquistar. Tú sabrás. Definitivamente, este mensaje para una separación, este mensaje es para alguien que vivió una separación con su esposo, con su esposa. Aplíquenlo. Pero esa separación, dulzura. ¿Sabes para qué sirvió? Para que el que abandonó aquí se diera cuenta que donde él o ella estaba era su hogar. Era su hogar. Capri, si te gustó, dale like, si no, déjalo pasar, dulzura. Recuerda que son generales. Recuerda, por favor, decirme debajo de los comentarios ahí, si quieres recibir esta tirada semanal o quincenal. Si crees que tú le puedes servir a otro Capricornio, dulzura, puedes compartirlo, mi amor. 19, 19, la carta 19 es el sol, dulzura, el sol, el sol para ti, mi amor. Te quiero un chorro, mi corazón. Recuerda que para una tirada personalizada, porque estas son generales, debajo del video te voy a dejar mis contactos. Bye, mis amores. Chao, chao.